Y toda la sociedad va a estar ahí haciendo un comité para que ellos mismos, que son los padres de los educandos, se encarguen de mejorar la infraestructura educativa. ¿De cuánto será el monto que recibirán? Depende de cada escuela. ¿Y no se están arriesgando a que ellos lo utilicen para otros fines? Bueno, yo creo que nadie está interesado tanto de la educación de sus hijos como sus padres. ¿Se les va a pedir algún informe? Claro que sí, claro que sí. Detalladamente vamos a estar vigilando cada escuela, que se haga la aplicación, los trabajos de calidad a tiempo.